Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos, se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Porque eres tú, y tu corazón, y día a día compasión, transforma esta gran región, con su fuerza y con amor, el momento es ahora, la familia es la razón para lograr la victoria, la clave es la unión. Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos, se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Se trata de ti, se trata de todos, para compartir bienestar para todos, se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Puerto Alcacuercos, Aguadulce, Nechital, Doctor Brinkas, se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ser feliz, y alcanzar grandes logros, de juntos construir, lo mejor para todos. Puerto Alcacuercos, Aguadulce, Nechital, Doctor Brinkas, se trata de todos. ¡Cumletú Populér! ¡Las Reyes! ¡Los Taxistas! ¡Elitexco! Tía Veracruzana La promotora Tía Veracruzana Mi amigo Beto Y les quiero presentar A mi familia Mi esposa Ivette Mi hija Paola Mis nietos Y mi hijo Rafael Jonathan, gracias Integra presente también Alienta también presente Ya me van pasando las notas ¿Qué falta? Ahí vamos Los transportistas de la campo La CNC también La 22 de Agua Dulce Y la 47 también ¡Viva! 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 Repasado, queridos y amigos Los presentes ¿De qué se trata? Se trata Se trata de todos Compañeros Compañeros de Agua Dulce Compañeros de Nanchital de Mundo Nuevo. Esta campaña se trata de una mejor vida para nuestros padres y nuestros abuelos. Esta campaña se trata del pueblo, de nuestra región, de nuestras familias. Esta campaña se trata de todos. ¡Liva! 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 Sé perfectamente lo difícil que hay que enfrentar. ¡Liva! 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 Lo difícil que hay que enfrentar cada día y yo los entiendo. Entiendo a cada familia que lucha por tener una vivienda digna. Entiendo a cada joven que busca una oportunidad. Tienen retos muy complicados. En todo el mundo se habla de violencia, de crisis económica, de retos sociales. Nuestro distrito no es la excepción. Pasa en Guachacuacos, pasa en Aguadulce, pasa en Ganchital, pasa en Mundo Nuevo, en las barriñas, en los ejidos, porque no estamos exentos de esta situación. ¡Liva! 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 Pero esta situación, amigos, exige nuestra mayor capacidad y nuestro mayor esfuerzo. Este es el momento de sacar el carácter de todos los periodistas de este distrito. ¡Liva! Hoy, hoy les quiero decir que vamos a superar los desafíos que estamos enfrentando y los vamos a enfrentar como lo hemos hecho siempre. Vamos a salir adelante porque ustedes nos los exigen. esta región lo merece tener todo. Eso con lo que sueñan. Es por eso que tenemos que estar en la lucha. Ningún problema es suficientemente fuerte como para derrotarnos. ¡Liva! Quiero decirles que no será fácil pero también sé que si alguien ha dado muestras de lo que puede hacer son todos ustedes y somos nosotros. ¡Liva! Hoy vengo ante ustedes convencido que esta ciudad y que este distrito que esta región debe volver a brillar. Es el momento de demostrar de qué tamaño es nuestro espíritu de lucha. El espíritu que hace a cada uno de nosotros poderoso y nos hace a todos invencibles. Este no será un viaje sencillo. Vayamos por un mejor México por un Veracruz mejor por una región de la que nos sintamos orgullosos donde las familias y amigos vuelvan a reunirse y abrazarse y reír ante todos sus semejantes para que los hijos y sus padres vuelvan tranquilos a casa cada noche para que ningún sueño vuelva a quedarse en las almohadas. Queridos y estimados amigos es tiempo de dejar a un lado la confrontación las diferencias y los intereses personales Velacruz nos necesita hoy más que nunca México necesita los mejores hombres y las mejores mujeres hoy es el momento de unirnos de unir a Coatzacoalcos de unir a Guadulce de unir a Nanchital de unir a Allende de unir a Mundo Nuevo de unir Barrillas los ejidos el comienzo ya está dado hoy los invito a dejar atrás el pasado y las diferencias para ir por el futuro que todos merecemos vamos a recuperarnos porque sabemos cómo hacerlo y vamos a salir adelante llegó el momento de darle la vuelta a la página llegó el momento de la esperanza unámonos en una sola voz en una sola fuerza se trata de ti se trata de tu voz para compartir bienestar para todos se trata de ser feliz de alcanzar grandes logros de juntos construir lo mejor para todos se trata de ti se trata de todos para compartir bienestar para todos se trata de ser feliz de alcanzar grandes logros de juntos construir lo mejor para todos por Guadalhuacos Agua Dulce Nanchital Dr. Brinkas se trata de todos que se trata de ser feliz que se trata de ser feliz de ser feliz Gracias.